Vamos a continuar con modelado, vamos a ver como Como coño es hacer una persona Realmente es muy sencillo, vamos a hacer la figura base Hay muchas maneras de hacerla, voy a hacer la típica Geometry, Companel, Geometry, Create, Geometry, Box Ok, voy a dividirlo en tres, ahí está Click, Jet Faces Ahora que voy a hacer, bueno, tiene que ser más alto porque es el tórax Es más de Height Segments 4, ahí está Y vamos a hacer una línea divisoria en medio Ahí está, esa es nuestra mitad Y... no, esta es también Ok, está bien Ahora que vamos a hacer, bueno Quiero una cintura Ok, ahí está, click derecho Convert to the toe body Y ahora que voy a hacer, bueno, le voy a sacar el brazo Observen como, click Click aquí Ok Truth Ese va a ser mi brazo Ese va a ser la sección del codo Antebrazo Muñeca Mano Luego lo ajustamos Vamos a sacar la cabeza Ok, para la cabeza Lo voy a hacer aparte de la cabeza Nunca me ha gustado hacerla junto Voy a desactivar lo que es el Greed Voy a sacar ahora la pierna En este caso Eh... Que conviene Ok Fíjense, voy a hacer Voy a usar otra técnica Bueno, no, vamos a hacerlo así De muchas maneras realmente Entonces Ahí está Y ahora sí Le doy extrude Pie, muslo Rodilla Rodilla Pantorrilla Para el pie Pie Ahí está Listo Ahora ¿Qué hago? Bueno Me voy aquí a Front Selecciono todos estos Los borro Y Eh... Vamos a empezar a darle un poco de forma a esto Porque pues está Muy extraño ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? Eh... Voy a cambiar la vista Aquí a la de 4 Clic Le voy a dar clic aquí en Perspective Front Y ahora voy a hacer un corte Me voy aquí a Polígonos Mmm... Voy a usar la herramienta que se llama Quick Slice Ahí está Clic Listo Uno también aquí Quick Slice ¿Dónde está? Quick Slice Y la veo Quick Slice Ahí está Uno para la pantorrilla Uno para el pie Vean como Como parece Este es para el bíceps Torazo Esta es la mano que damos Clic derecho Cancelé Ahí está Ahora vámonos al Front Digo Top Y voy a ponerle Shaded Para ver que rayos estoy haciendo Ok Aquí también voy a usar Pero en este caso no quiero que corte todo Solo quiero que corte el brazo Entonces Selecciono hasta el brazo Y lo mismo Uso mi Quick Slice Que por ahí ha quedado Quick Slice ¿Qué sucede? Al seleccionar yo polígonos O caras Limito el corte Ya no abarca todo Así está bien Y lo mismo quiero para la pierna Me voy aquí a Left Selecciono Mis polígonos Ok Da la casualidad que aquí Si lo quiero en medio Ahí está Y también voy a seleccionar estos Y estos Y estos Ok Ahora sí También este De una vez Y le voy a dar Quick Slice ¿Dónde está? Quick Slice Ahí está Regresamos a perspectiva Maximizo Y A ver lo que estoy haciendo Estos los voy a unir No quiero que estén así separados Le voy a clic a este Clic derecho Target Wolf Ahí está De manera que Pues ya está Soldado Le voy a clic a este Clic derecho Target Wolf Si no ven el Target Wolf Debe estar por acá Aquí está Target Wolf Ok Ahora sí Continuemos Para que hice esto Bueno Para hacer curva esta parte Observen Le doy click Le doy loop ¿Cómo está? Loop Alt Ok No quiero todos Se me olvidó ahí Entonces Ok Entonces solamente Este y este Y este Y este Y este Y este Y este Chiquito Y este Y este Y lo voy a hacer por acá ¿Para qué? Para que sea cilíndrico Aclaro que hay muchas técnicas Para hacer esto Realmente esta es Muy típica Pero Por ejemplo Una mejor es Usar Ah No se los voy a dar Pero bueno El punto es de que Hay muchas técnicas Si creemos que esta es la muñeca Entonces le voy a dar loop Ok Y le voy a dar scale Ahí va a ser la muñeca ¿No? Y creemos que este es el codo Entonces Lo que les decía Es que pueden usar Cualquier herramienta No tiene que ser Forzosamente Esta Esta técnica Que diga No es fácil Así Puede ser un personaje burdo Nada más No quiero tanto rollo Ahora Les voy a enseñar A cargar Déjenme borrar Ok Ya está borrado esto Está bien Este va a ser el cuello Este Voy a ver Extrude Y le voy a dar Un quick slice Ahí está Y vamos a borrar Estos polígonos ¿Por qué? Bueno Porque le voy a aplicar Un modificador Para que sea la otra parte Que se llama Symmetry Este Symmetry Le pongo aquí Foot Y listo Ahora vamos a empezar A cargarlo bien Que diga hacerlo bien Podemos cargar un modelo De referencia Es muy fácil Observen Me voy aquí a la vista From Para que debe haber quedado Esta Clic Maximizo Hay varias técnicas Hay varias técnicas Para esto Una es cargarlo en el fondo Y la otra es crear un plano Cualquiera que les guste más Voy a usar la típica Voy aquí Viewport Background Custom Image File Ahora otra vez Es click Viewport Background Configure Viewport Background Lo doy aquí Donde dice Use files Click Y elijo un file Bueno puede tener Algún Algún Este Una referencia Se me hace que Ok vamos a usar Que les gusta Una mujer Vamos a usar Ah la tengo dos veces Brasileña Vamos a eliminar Pero ya la tengo dos veces Y Este Pero vamos a ver Siempre uso esta Ok le voy a poner Match Bitmap Le voy a poner Dejadlo Ok Ahora el detalle Es que No me deja verlo De nuevo Lo que pasa Déjenme ver Que tamaño Tiene No creo que sea Por eso Dice 347 Por 520 347 Por 520 No porque así se deforma Demasiado Que pesen 347 Déjenme ver si con esto Ok no funcionó Que podemos hacer en este caso Bueno en este caso Lo que podemos hacer Es mejor cargarla En un plano Y es mucho más Este Sencillo Ya que Ok No funcionó Vamos a quitarla Voy a poner Grave Un color Déjenme intentar una última Match Bitmap Pues si pero debería Es que si le pongo Match Viewport Pues sucede esto Se ensancha demasiado Claro luego yo lo puedo Comprar pero realmente Se distorsiona No Vamos a hacer la otra Que les comenté Le voy a poner Este Grave Un color Lo que voy a hacer Es esto Voy a hacer un simple plano Aquí en plane Ahí está Y ese va a ser Mi referente Observen Voy a dar length Voy a dar length Considerando que va a ir Una cabeza ¿Verdad? Ahí está Y With Launch Ahí está Ahora que voy a hacer Voy a asignar un material No quiero que renderice Solo es de referencia Entonces le doy clic derecho Object Properties Desactivo Renderable Ok Le doy clic aquí Y asigno Ese mapa Lo arrastro O clic derecho Drag Copy Ahí está Le doy aquí en diffuse Bitmap Y bueno No cargo a la dichosa brasileña O a la que tengan Aquí está Le pongo aquí este botón Show Shaded Materiality Report Y listo Si estuviera distorsionada Recuerden Modify RGB Cardinal GBW Y le ponen Fit Ok Fit Y listo Ya está perfecta Mi guía Ahora que tengo que hacer Voy a apretar aquí Show Grids Y tengo que empezar a modelar El modelo de acuerdo a ella Entonces esta la voy a dejar quietecita Me voy aquí a Hierarchy Locks Tampoco quiero Rotate Listo Después Scale Bueno realmente lo dejamos así Selecciono mi modelo este Y le pongo aquí en display Y le voy a poner See through Ok Para que veamos a través Ahora si ya podemos empezar a modelarla Voy a avanzar aquí en su parte En la zona del monte de Venus Ok Recuerden que tiene un Symmetry No hay problema Solo nos vamos a concentrar en una parte Aquí está Symmetry ¿Ya vieron? Ok vamos a empezar Me voy aquí a Detable Poly Y por ejemplo La pierna Yo tengo que hacerla más Más este Más para allá Ok le voy a dar Control Z Giro también la parte de arriba Entonces le voy aquí en Roll Me voy a agarrar Y así con eso Ahí está Y le voy a agarrar Clic derecho Move Ahí está Ahora que voy a hacer Selecciono estos Recuerden no tengo activo Ignore Facing Me voy a ir un poco rápido Porque recuerden que es un Crash Course Entonces no No estoy Me ha tardado tanto La cadera Ok Aquí necesito un corte Me voy aquí Porque es Slice Ok ahí está Listo Vean que fácil voy Rápido Ok aquí Necesito otro corte ¿Qué es esto? Si no es mal idea Voy aquí a Quick Slice Aquí habría que hacer otro corte Pero lo voy a dejar así momentáneamente Para recordar que esta era la rodilla Aquí están las rodillas de la modelo Entonces Esto lo voy a hacer por acá La parte del muslo Voy a cambiar de herramienta de selección Voy a elegir esta El lazo Ahora aquí hay un detallito Pero bueno Ahorita lo corregimos Ok Esta es la pantorrilla Recuerden Entonces Aquí voy a hacer otro corte Good Realmente para hacer piernas Es mucho mejor que ustedes Usen un cilindro Y luego no embonan ¿Por qué? Pues porque la pierna Ahí es cilíndrica ¿Verdad? Pero bueno Aquí nada más para que vean Cómo se modela A partir de De cualquier objeto Entonces Aquí necesita otro corte Cute Ahí están las pantorrillas Este es el tobillo Ok Quedamos que esto es el pie Lo voy a echar hasta acá Observen Aquí está engañoso Porque bueno Aquí la foto No está perfectamente horizontal Y además de que tiene tacones Pues consideren eso Aquí se alcanza a ver el tobillo Entonces bueno Quedamos que esta es la parte frontal De los deditos Entonces realmente no nos debo De bajar hasta acá Aunque podría también No hay mucho problema Pero para no Ahí está Y aquí está el tobillo Entonces Se deduce Que tiene que ser Como por acá el corte Según yo Voy aquí a Cook Slice Esperemos que dice el corte Ahí está Y ahora Vamos con los brazos Y todo lo demás A ver aquí Sería la zona del pecho Como por acá Para que tuviera más curvatura Le damos otro Quick Slice Ok Ahora Un detalle importante Si se dan cuenta Pues Tienen los brazos Hacia abajo Aquí lo que Hay varias técnicas realmente Una es conseguirse Pues obviamente Una modelo Que tenga los brazos extendidos La otra Para que no la rieguen Que realmente es muy sencillo Puedo bajarlo Modelarlo Hacia abajo Y luego ya lo eleve Y la otra Es que puedo usar un bípedo De referencia Con esos brazos Es realmente muy sencillo Pero bueno Pueden unos rollos Vamos a seleccionar Todos estos ¿Por qué? Porque Pues el cuello Ya lo eché yo hasta allá Ahí está Ok El cuello está más para acá Si se dan cuenta Entonces Este Voy a hacer Con esta mitad No la debo de alterar Consideren que la chave Está ligeramente Inclinada Entonces lo que voy a hacer es Esto Aquí no sería mala idea Hacer otro corte Ok Es la zona de trapecios Y aquí Como son los hombros Las voy a meter Un poquito más para acá Aquí todo esto También lo voy a meter ¿Por qué? Porque Aquí es donde van a salir Los brazos Entonces Tenemos que dejar Más espacio El busto Lo voy a hacer Aparte De hecho Siempre lo hago así Ok Ahora vamos con Vean Es obvio Que digo Esto no puede ser El grosor del brazo Entonces lo que voy a hacer Es Es levantarlo Como por acá Debe ser más o menos Y ahorita lo ajustamos Las manos también las voy a meter Después Viéndolo bien Muy sencillo Voy a dar Delete Y ahora vamos a Agarrarnos todo esto Ok Déjenme ver Cómo va esto Lo voy a poner aquí Click Ahí está Me voy a A mi vista perspectiva Aquí está Le voy a quitar El see through Ahí está See through Y observen Cómo ya empieza A agarrar forma Ahora hay un detalle Importante aquí Voy a Desactivar aquí El plano Recuerden el ojito este Que diga el foco Resulta que también Necesito Una vista lateral ¿Cómo le harían? Bueno Simplemente el mismo plano Este Girenlo Desactiven esto ¿Dónde está? Aquí en Hierarchy Desactivan el Move No el Move No Pero si al Rotate Agarran Aquí Apreten la tecla Shift Giren Ahí está Le ponen Copia Y gírenlo Exactamente Este 90 grados Aquí voy a poner 90 Ahí está Ahora queremos hacer Bueno Cargar La imagen de la chica Pero lateral ¿Verdad? Entonces Aquí le siguen Un nuevo material Ahí está Le voy a Diffuse Bitmap Y bueno Hay que elegir Una En este caso Obviamente Tiene que ser la misma Claro está Bueno De esta chava Nomás tengo yo la mitad Pero puedo cargar una De referencia Claro Por ahí Debo de tener Debo de tener Una por ahí Qué raro No tengo Tengo decenas ¿Dónde está? Bueno El punto es de que La pueden bajar de internet De una porno No sé De lo que sea El punto aquí Es que Son referencias romanas Este Ah mira Esta es de una porno Bueno Esta no Porque no me dejaba El frente Me dejaba el trasero Que podría modelar El trasero Pero bueno Pueden buscar ahí En cualquier porno Lo que sea El punto es de que Esa frustrita Es plantilla No sé ¿Puedo creer que no tenga Ningún desnudo de perfil? No puedo creer eso Bueno imagínense Que ya lo bajé Y obviamente Siguen O ponerle ahí Este Qué diablo se dice ahí Ah en caso No sé quién Dejó eso ahí Pero bueno Entonces le ponemos Perfil Perfil Mujer desnuda Y Bajan uno Donde venga De perfil No existe Si bueno Esta me podría servir De hecho Está de perfil Bastante bien Está pequeña la foto Pero no sirve Para lo que queremos Ok Voy a dar clic derecho Save image Voy a poner Perfil Y Ahora lo que voy a hacer Es Este Es cargarla No me jodan Aquí Me voy a Libraries Ok Y lo mismo Ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Es obvio Que No concuerdan Voy a activar otra vez Los Locks No concuerdan Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Ajustarla A la modelo Si se dan cuenta Miren donde Queda el trasero Bueno muy fácil Voy a crear Para guiarme Voy a desactivar este Voy a crear un helper Aquí está mi helper Voy a usar un standard Un grid Ahí está Y lo que voy a hacer Es Este Ponérselo en la cintura Voy a apretar F ¿Para qué? Para saber donde rayos está su cintura Es más ¿Dónde está el ombligo? No la cintura Ahí está La cintura Voy a apretar Shift Y ahora para Esta parte de la La cadera Más o menos como por acá Ahí está Copy Y ahora otro Shift A la zona de los senos Que serían por aquí La puntita Ahí está Y otra vez Shift Y a la base del cuello Listo Ahí está Con eso ya tengo Apreto P Perspective Alt Ahí está Activo otra vez Mi plane Ahí está Y ahora sí lo voy a aplicar Un modifier RGB Cardinal RGB W Map Le pongo OK Le voy a poner Flip Ahí está Vamos a Vamos a guiarnos De esta parte del trasero Y vamos a empezar a ajustarla OK Ya tenía uno Me equivoqué Bueno OK Este lo tenía ¿Por qué? Porque recuerden que es un clon De este original OK Vamos a ajustarlo Entonces lo que tengo que hacer Aquí en En Width Bueno eso no importa tanto Es el ancho obvio ¿No? Este ¿Qué está? A longitud Denle clic aquí Y despliegan el guismo A esta Tenemos que ponerlo Acorde a nuestro modelo Queremos que esto Nos sirve de referencia Recuerden que abajo Es los nalgas Aquí abajo La cintura Busto Y este Base del cuello Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno Bajar mi Vean Esta La base del cuello De mi personaje Ahí está ¿Ya vieron? Me estoy guiando Con los grits Claro No estaría pasando Por este relajo Si tuviera un perfil De la Morena Pero bueno No lo tengo Entonces No es tan difícil Voy a apretar F No que diga L Left Ahí está Listo Ahí está Ahora Ahora creemos que este Es el trasero Entonces tiene que ser Más Ahí está ¿Vieron? Creemos que aquí Tiene que ser la punta De la zona De las caderas Y aquí es el ombligo Lo cual está bien Bueno La cintura Ahí está Claro Hay que considerar Que esta no está Perfectamente paradita Está ligeramente Como que está ahí Parando el trasero Pero bueno Entonces Lo que voy a hacer Ahí está Listo ¿Ya vieron? Con cuerda Bastante bien Con cuerda Que diga Aquí está El busto Cintura Y Lo que sería La zona de las caderas Y aquí La base Del cuello Ok Ahora vamos a hacer Un poco menos ancha Porque digo Para que corresponda ¿Verdad? Ahí está Listo Ok Ep Ahí está El teclado Listo Ahora sí Ya puedo basarme En ese modelo Aunque está un poquito En alguna Ahí está Activo mi box Luego cambio el nombre A poner puerto Y ahora sí Puedo modelar La parte frontal Aquí Para evitar Este detallito Lo que puedo hacer Es Déjenme guardar esto Voy a ponerle Fm Fm Crash Curse Ok Aquí lo que puedo Hacer Es Ok Pues sí Realmente levantar Todos También voy a hacer Un corte Fíjense Porque necesitamos Uno forzosamente Ahorita voy a ocultar El Este Voy a seleccionar Todos estos O Ok Ahí voy a hacer Un corte Agarro todo esto Cheat Quick slice Ok no Aquí voy a hacer un cut ¿Por qué cut? ¿Por qué cut? Ok Voy a ir desde aquí Cut Otra vez cut Es muy parecido a los slice Pero este es diferente Si se dan cuenta No hay No es de jalo todo Clic derecho Termino de cortar Cuando el cursor cambia Significa que está encontrando Un vértice Para continuar Ahí está Y así yo determino Donde va la línea Ahí está Listo Y con la diferencia Bueno que este Me lo voy a agarrar Ok Voy a agarrar esta herramienta De selección Y ¿Qué estoy haciendo? Bueno quiero sacar Esto Alt Ahí está Listo Ahora si observen ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sacar por acá Porque pues la pierna Tiene obviamente Un Este Alt Alt Es para deseleccionar Tiene una forma cilíndrica Lo que les decía Es que bueno Lo que yo usualmente Hago es Usar un cilindro Y ya nada más Lo embono Lo embono Y le doy Attach Y ya se une Pero bueno Ok ahorita rápido Nada más para que vean Como todo un cuerpo Puede salir a partir de esto Entonces nos vamos a la A la sección Left Y vamos a hacer el trasero Ahora el trasero Tendría que ser como por acá Si esta es la cintura Observen Entonces esto Tiene que ser para atrás Ok Ok Déjenme irme aquí A lo que era El C-true Esta Y Ok Ok Creemos que este es el trasero Creemos que este es el trasero Voy a tener que modelar la parte Porque aquí ya no le entiendo bien Qué, qué, qué onda Qué, qué, qué Pero bueno No es tan difícil Ok Ese es el trasero Estas serían las piernas Entonces tienen que ir por acá Ahí está Es obvio que tienen que seguir la línea ¿No? Aquí ya no se ve la pierna Pero pues se entiende bastante bien No sé qué va la pierna Este Déjenme apretar aquí Ok Si aquí Es el trasero Y estos son La parte de los muslos Es obvio que si la rodilla es por acá Como habíamos quedado Este Ya ven que lleva La corva ¿No? Entonces la corva sería como por acá Estos son los hamstrings Y estas son las pantorrillas Y estos son los tobillos Ya está Miren como va agarrando la forma Poco a poco Y bueno el punto es de que Obviamente esto es un proceso de horas Pues que hay que estar aquí en friega Haciendo esto Es muy entretenido Pero pues si son varias horas Es for social que ustedes aprenden este proceso Para después ya poder usar modelos Que descarguen internet Hay programas geniales que hacen los modelos Pero primero tienen que aprender a modelar Claro Porque si no Me van a tener problemillas Cuando quieran modelar Y obviamente no sepan Bueno aquí hice demasiados cortes Ahí se me pasó la mano Pero bueno el chiste es que me van siguiendo Ahí se ve el pie De aquí habría que sacar el Lo que es el Los senos Los senos pues casi siempre se los hago aparte El chiste es de que Ahí está la pancita Esta es la caja torácica Realmente hay una técnica más fácil Lo hubiera escalado a probar Vean aquí la espalda Es interesante Ok Esta es la parte de la espalda Y este es el cuello Aquí si se dan cuenta Tengo que echarlos todos para atrás No sé por qué rayos estaba así esto Ahí está Ahí empieza a agarrar En forma Vamos a Bueno el punto es que ya empieza a verse un poco mejor Voy a dar el nice or light Para que lo vayan checando Vean como ya empieza a aparecer más Digo ya empieza a agarrar el cuerpo Obviamente falta demasiado trabajo Pero ya empieza a agarrar el cuerpo Voy a dar aquí un turn smooth Para que lo chequen El modelo Voy a apretar F4 Vean como ya empieza a aparecer un cuerpo Digo obviamente todavía le falta mucha talacha Pero ya se ve el cuerpo ahí Ya se empieza a delinear el trasero Las caderas Etcétera Les voy a decir como es mi técnica Digo hay muchas realmente Pero Pero la técnica de los senos Yo lo que hago siempre es Una simple caja Slide La pongo que sea parejita primero 50 50 No importa el tamaño 3x3x3 Ok De ahí voy a sacar el seno Observen F4 Lo que voy a hacer es Voy a aportar la parte de atrás Click derecho Convert to the top polling Ahí está Lo doy suprimir Ahora ¿Qué más hago? Bueno Lo voy a cambiar a lo que es un Normal toggle Click derecho Normal toggle Para que me vaya dando un pre Ahí está Esa es la parte de arriba Bien como va la curvatura Ya me equivoqué Ok Aquí me cambio a vértice Le cambio a scale Click derecho Hecho para atrás Ahí está También a esto Ok Le doy scale Move Está bien Como lo estoy haciendo redondito Vamos a ver para acá Lo he hecho para arriba Está bien Vean como ya está agarrando Un poco de forma Me voy aquí Oh shit Me voy aquí a esto Lo hago redondito Ahí está Aquí también abajo Estos Me hace que los va a bajar Un poquito Ser medio chistoso Ahí está Y estos Un poquito también Y ¿Qué más? ¿Cómo le podemos hacer A nuestro seno? Este lo hacemos Para acá Lo hacemos Para acá Ahí está Ahí está Un set Ahí está Y luego otra vez Otro un set Ahí está Ahora voy a dar Un bevel Un biselado Bevel Y Le voy a dar aquí Click derecho Cero Para que no se lea tan fuerte Más o menos así Y ahora Ahí está Yo creo que ahí está bien Ahí está Se me pasó un poco la mano Ahí está Y ahora vamos a Salir del modo Observen Se ve bastante bien Ese seno Obviamente hay que moderarlo Un poquito más Pero bueno Básicamente ya tenemos La forma base Simplemente hay que cambiar Aquí de Regresar a Lo que es Quitar el norms Tuggle Tuggle Y ahora vamos a aplicarle Al final un turbo smooth Pero en este caso No lo queremos ¿Por qué? Porque recuerden Que lo vamos a Fundir con el cuerpo Entonces Lo que tenemos que hacer Es bueno Ya tenemos aquí Los smoothing groups Nada más para Que sea diferente El pezón Observen aquí Lo que voy a hacer Voy aquí a Edge Click Loop Oh no funciona Voy a echar un poco Para atrás Ok Este lo doy Grow Ahí está Y le voy a cambiar El smoothing group Lo voy a poner Un O Voy a poner Un smoothing group De Aquí de Voy a poner Tres Porque bueno Para que sea diferente Y a la hora De No tenga que modelar Tanto el rollo Del pezón Le doy click aquí Y ahora nada más Hay que fundírselo A la persona No me voy a aumentar Todo Porque si no No me voy a acabar Pero bueno El punto Y es demasiado El tiempo De grabación Pero bueno El chiste es Que lo ajustan Al tamaño De Sabiente De la persona De la mujer Pueden guiarse Por recuerden Las estas Este Ahí está Nada más que esta Más chiquita Tendría que ser Lo más pequeño Pero bueno ¿Dónde quedó? Plane Qué raro No veo el otro plane Plane Y Ah me equivoqué Le puse Al cuadro Le puse Plane Ok Y a este Le vamos a poner Seno Ok Entonces el seno Pues lo ajustamos Tienen que ir Digo ya depende De ustedes ¿No? Pero un poquito Girado hacia afuera Y bueno Más chiquito Pues está gigantesco Este seno Déjenme desactivar El symmetry Ahí está Voy a aportar F4 Y obviamente Tienen que hacer Un boquete Donde lo van a meter Déjenme activar Otra vez El isolate Para el seno Y aquí Vamos a poner En border Lo voy a poner Aquí El sistema De coordenadas Este es Local Ok Yo creo que ahí Está bien Y no está muy Grandote Está bien Y antes de unirlo Pues hay que hacer El boquete Donde va a ir En este caso El seno Lo voy a poner Como por acá Voy a poner F Front Activen el plano Donde está La muchachona Y Bueno Realmente Voy a apretar Aquí Este Lo voy a poner See through Ahora Observen Ok Aquí está Lo que es La clavícula Obviamente Hay distintos Tipos De cuerpo En este caso Este Seno Voy a hacer un poquito Más Para abajo Ahí está Ahora Pues hay que Calcularle Porque cuando está Desnuda Obvio que lo más Fácil sería Cargar una Que esté desnuda Pero bueno En este caso Simplemente Hay que calcularla Aquí se nota Un poco La silueta Observen Por acá Obviamente Hay mujeres Que los tienen Más abajo Otros más arriba Que se yo Pero bueno Es que ustedes Le calculen Entonces Creo que ahí está bien Aunque realmente Creo que se me pasó La mano Y si debe ser Un poquito Más Grande Ahí está Como por ahí Más o menos Y ahora sí Hacer la cirugía Seleccionamos este Y vamos a darle Un Cortes Me voy aquí Clic Y uso la herramienta De cut Si no la ven por ahí Aquí está Cut Y vamos a cortar Déjenme borrar Apagar el seno Ok Se ve como por acá Entonces Clic aquí Clic acá Clic derecho Termino Clic izquierdo Como por acá Más o menos Ok Entonces Ahora voy a seleccionar Vértices Voy a poner aquí El sistema de coordenadas View Que es el del mundo View Este lo voy a unir Con este Ahí está Y yo creo que ya Con eso tenemos La La forma Ok Este también lo voy a unir No esperenme Creo que la revivo Ahí quiero que sea La Ok Para el sobaco Voy a empezar F3 No veo más Que extraño Que es eso Ok En la parte de atrás Ok Ya que tenemos eso Ahora selecciono Esta Y esta cara Voy a activar El ignore backfacing ¿Para qué? Bueno Para no seleccionar Caras que no quiero Delete Listo Prendo otra vez El seno Ahí está P Para perspective Yo creo que ya estamos Casi listos Lo voy a meter un poquito más Para estar muy separado Obviamente una vez insertado También se puede Ajustar O sea no hay problema Ahí está ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno Voy a meter un poquito más Está muy separado Y listo ¿Qué acontece? Bueno le doy aquí Este botón que dice Touch Por cierto Ni lo veo por ahí está Touch Clic Ya son uno solo Ahora ¿Qué hay que hacer? Podemos hacer un bridge O puedo hacer este Unión de vértices Como recuerden Clic derecho Target well Ahí está Aquí no sería mala idea Hacer un corte Aquí Clic Porque es trago Clic Voy a hacer un corte aquí Para que no sea tan brusca La unión Ok Voy a subir con este Este con este Aquí voy a hacer un corte Para el pecho claro Déjenme desactivar este Ahí está Ahí está Este También un corte para esto Y vamos a unir ahora Este Clic derecho Target well Con este Y este con este Y este con este Y este con este Ahí está Todo un Cirujano plástico digital Aquí también Este con este Y también hay que hacer Uniones aquí Porque estos quedaron afuera Ok Clic este con este Este Target wall Con este Ok La chingada ¿Qué pasa? Déjenme ver ¿Qué pasa con este? Ah ok Es que no es el Tienen que ser unos Que no tengan Ahí está ¿La vieron? Y por ahí va a estar el otro Si no lo pueden ver Aprenden F3 Hay muchas herramientas Muy útiles Aquí en Max Como les comenté Es de lo mejor que hay Este Siempre Nunca dejen Rotos Porque Se arruina El modelo A menos que quieran Hacer un orificio Específico Claro Observen Voy a poner aquí Este Ok Se perdió El simetry Si lo pongo otra vez Simetry Fui Qué chistoso Ok Ya sé por qué se perdió Por el El pivote Cada que ustedes crean un objeto Se crea un pivote Observen Aquí Box Observen Este es el pivote Yo puedo cambiar de posición Con esto Use Selection Center Use Pivot Point Center Or Use Transform Coordinate Center Que es el del mundo Observen ¿Para qué me sirve saber eso? Bueno Porque cambian muchas cosas Me refiero a la hora De mover su objeto Entonces en este caso Voy a usar Pivot Point Aquí está Pero Parece que está bien Pero por si las dudas Me voy aquí Donde dice Hierarchy Pivot Affect Pivot Point Only Center to Object No combino No combino Entonces lo regreso Como estaba Aquí Lo puedo ajustar manualmente No hay problema Ahí está Listo Ahora si Voy a activar El Symmetry Y eso afecta También Este Modificadores De este tipo Ok Sigue Dando problemas No es muy fácil Puedo simplemente Alterarlo Pero déjenme ver Por qué El punto pivote Me está dando lata Voy a activar Los grids Ya no los necesito Déjenme ver Qué rayos Está pasando Y esto Ok Me voy acá Pues Aparentemente Está bien También está alineado Con el mundo Por lo que veo Este es el Gizmo del mundo Está bien Entonces me llama La atención Por qué Por qué no me lo afecta Voy a resetear Las transformaciones Aquí está Pues se pegó Ah Yo me lo regreso Bueno ok Déjenme ver Dónde está Nuestra La transformación Déjenme ver Ok Ahí está Bien Y Me ponen Top Ahí está Ya vieron Estuvo raro eso Qué raro Nunca me había pasado Pero bueno Ahí está Listo P Perspective Ahí está Su modelo Le aplico Este Turbo Smooth Y observen Cómo ya tiene senos Claro está Que hay que trabajarle más Porque están muy parados Parecen Este Parecen implantes Hay que bajárselos más Pero bueno Realmente ya vieron La técnica No simplemente Me pongo Last F4 I'm sorry F4 Y me agarro De aquí Ahí está Pues para que Aprieto este botón Show En Result Pues para que se vean Más normales Más naturales Ya se empieza a ver Mucho mejor De perfil Y si los quieren Pues menos Exagerados Simplemente hay que Meterlos un poco más Ahí está Ya vieron Qué fácil fue Y bueno Así van haciendo Su cuerpo Aquí hay que Meterle más Lo que es El trasero En esta zona Ahí está Ya vieron Cómo va agarrando El perfil Y los pies También están Espantosos Hay que Pues trabajar Bastante Con ellos Ahí no sería Mal idea Hacer otro corte Por estas partes Realmente es un Trabajo Estudioso Pero entretenido Y bueno Así ustedes van Modelando Etcétera Etcétera Bueno Ahí se los dejo De tarea Aquí pues hay que Meter vértices ¿Por qué? Porque Para empezar Esta parte Tiene que ser Más suavecita Una chanchita Porque pues aquí Está la pancita Y luego sigue El tórax Ahora esto Esta línea Me está estorbando Demasiado Lo que voy a hacer Es sacarla Un poco Porque la forma De las caderas O puedo meter Estas Más fácil Ahí está Y empiezo A agarrar Redondez Ya vieron Ahí está Y empieza A agarrar Redondez Y Este El trasero También hay que Hacerle bastante Talacha Es espantoso Bueno Ahí va agarrando El cuerpo Ahí le van Haciendo los ajustes Pertinentes También el brazo Lo que quedamos Bueno Sería la misma Técnica Que la pierna Quieren ver Cómo es el soldado Con una Tengo que no agarra Otra cosa Ok Pues realmente Es más fácil Déjenme borrar esto Ok Es más fácil Con un cilindro Voy a apretar G Read P Perspective Y voy a usar Un cilindro Aquí está Se va a hacer el brazo ¿Qué hago? Bueno Simplemente lo apuesto F Front Click Move Lo pongo en posición Se calculan T Top Para verlo desde arriba Front Más cerquita Ahí está T Top Yo creo que está bien Y Ouch Vamos a sacar El plano Déjenme ver La vista de 4 ¿Dónde está? Ok Ok Vamos a hacer el plano Un poquito más Para atrás Al fin que no No hay problema Con eso Me voy a quedar Hierarchy Y voy a Este Leaking Para atrás Listo Ahora sí El brazo Pues nada más Lo ajusto Al tamaño De la Morena Y bueno Ya con eso Lo fundo ¿Verdad? Si se dan cuenta Voy a Voy a poner este See through Ahí está Es más Lo voy a apagar Ok Aquí Si se dan cuenta Sería Vamos a quitar La altura Hate Ok Ya está la muñeca ¿Por qué? Porque la mano La voy a hacer aparte Realmente es muy fácil Pero bueno Ahí está Y si acaso Un poquito más Congosto Ok Ya está bien Se dan cuenta Es perfecto Casi Y lo único Que tengo que hacer Es hacer los cortes Pues donde va La La Este Bueno realmente Ya los tiene Vean Estos son los segmentos Aquí están Segments Ok Aquí está la muñeca Agrego 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 Uno más Ok Aquí muñeca Antebrazo Uno más Por si las dudas Ahí está Listo Y está perfecto Lo voy a girar Saco Lo que es La Box Y ya está listo Para Este Como se hace Bueno muy fácil Simplemente Lo voy a Isolate Le voy a quitar Ese Zip True Ahí está Lo convierto Clic derecho Convert to Adito Tolly Y voy a eliminar Una cara Y luego Elimino la otra Y listo Simplemente Lo fundo Con este Voy a dar Attach Ok Aquí Yo cometí Un error De gestos Muy Es más De una vez Lo voy a Corregir Este video Va a ser como de mil gigas Yo creo Bueno Bueno aquí el punto Es que Ok ya Para que se empiece a ver redondito Este También la espalda No será Mal idea De una vez Pero ahorita Me fijo en la espalda Lo que quiero es ya El brazo Entonces No puedo dejar esto así Porque si no se va a hacer Un error que tenga aquí Lo que puedo hacer Es Irle Dando forma Vean Vean Ahí está Incluso esto Está muy alejado Todavía Déjenme Pegar Un poco más Esto Ahí está Y ahora sí Yo creo Yo creo que ya Está bien De una forma Semi Este Voy a dar aquí Could Este también lo paso Y ahora sí Vamos a darle un attach Y es un Toreo Ahora Para esto Poder usar un bridge Voy a quitar el C true Pero bueno Ya Ya lo hacemos En la segunda Parte Y le volvemos A agregar el symmetry Este Symmetry Foot Y bueno El mismo rollo ¿No? Ajustar el mirror El mismo Ahí está Tengo una duda Déjenme ver ¿Por qué hace esto? Ok Déjenme ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mmm Qué chistoso Ok Está bien Realmente No sé Por qué hace esto El mismo Del espejo Pero bueno No hay tanto problema De todos modos Ya vieron que Que Pues sí Se está logrando ¿No? Ya tiene ahí Su forma Y obviamente Qué tal Echarle más Pero bueno Eso ya Será tarde De ustedes Nada más Les voy a terminar De hacer la cabeza En el siguiente Capítulo Para pasar Al UDWG Map Y obviamente Se le viene El trasero Al UDWG Map Gracias.